Música Qué gusto que nos acompañe, fíjense, yo iba a decir seguimos aquí en Matices, es que cada semana tenemos una interesante entrevista con ustedes, este programa lo grabamos previamente, aprovechamos de repente para tener varios invitados en un solo día, entonces yo le iba a decir seguimos aquí en Matices, pero la verdad es que seguimos aquí en Radio y Televisión de Guerrero con esta serie de entrevistas, usted las puede consultar no solo en el canal de televisión, sino también en YouTube, en YouTube hay una lista de reproducción con todos los rostros que hemos entrevistado a lo largo de este último año y medio, siempre gente, caras que le aportan algo a nuestra sociedad desde diferentes ámbitos, y hoy quise invitar, le agradezco a usted que nos ve, el programa lo pasamos los jueves a las 7 y media de la noche y lo repetimos los sábados por la noche también en el canal de televisión, está aquí Víctor Manuel Jiménez Mora, él es periodista, pero ahorita decíamos periodista y de pulirelacionista, escritor, porque uno le termina entrando a diferentes ámbitos cuando algo te apasiona, ¿cómo estás Víctor? Muchísimas gracias Irving, un hombre que respeto mucho, un profesional de la televisión y en todos lados donde has estado, agradezco mucho a tus televidentes. Ahorita le vamos a decir al auditorio donde andas metido actualmente, que es el tema de la quebrada, las pulirelaciones o las relaciones públicas de la quebrada, pero cuéntale al auditorio sobre ti, tú vienes de una familia que se ha dedicado al tema de periodismo durante muchos años, así que ya prácticamente tú, tus hermanos lo traen en la sangre, ¿no? Sí, tenemos unos 110 años como periodistas en una cuarta generación y los que vienen, tenemos más de un siglo, desde que empezó mi tío Fernando Mora, que fue director general del periódico La Prensa, fue un medio que fue de nuestra familia y de ahí nació mi papá, nació varios primos, tíos, todos mis hermanos se dedican a eso, somos muchos hermanos, más de 10, y todos nos dedicamos, mi madre también se hizo periodista y nosotros aquí en Acapulco, los que estamos los tres, aquí dedicándonos al infinito mundo del periodismo. O sea que desde muy pequeñitos, pues era lo que se veía en casa, ¿no? Y con la familia también. Sí. En aquellos tiempos, pues el tema, pues es que hemos ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Antes la tinta, el papel. De hecho, mi padre fue el fundador de todos los novedades del país, fue el dueño de novedades Acapulco aquí, él fue el que lo jerarquizó, pero también fue el dueño, porque mucha, mucha, la gente no sabe, fue el que fundó el Sol de Acapulco, fue el que hizo el diario 17, fue el que dirigió el diario del Pacífico, fue el padre del periodismo de la era moderna, y yo soy su último alumno, conjunto con mi hermano Alberto, y de ahí fue director de prensa del Seguro Social, que también yo ocupé ese cargo, muy joven, por muchos años también, y esa institución nos enseñó a hacer las cosas, y él fue alguien que nos inspiró mucho a ser bastante profesionales y que fue, pues, maestro de muchos periodistas, que ya, inclusive, ya ha estado de salida, ¿no? Este, mi padre cumplió apenas más de 90 años su fuera de vida y cumplió 30 años prácticamente de fallecido. Ah, ahora que mencionabas medio, me entró hasta nostalgia cuando dijiste diario 17, novedades, qué cambio generacional hemos vivido con esto de las redes sociales, ¿verdad? Totalmente, y lo escribí en 1996, que los medios digitales iban a ocupar un lugar muy preponderante en la vida de nosotros, y en ese momento, este, pues, algunos homólogos míos y gente decía que era imposible. Lo escribí desde aquellos años, en una nota que, que realmente un artículo de fondo, mejor dicho, que fue bastante profunda de que íbamos a ver los cambios, y yo lo vi desde antes que iba a ver, sufrir los cambios. Entonces, cuando ya fenece el Novedades Acapulco de manera imprenta, pues, realmente no lo sentí. Simplemente nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios que vienen, y hay que adaptarnos a la era moderna, ¿por qué no? Hay cosas que mueren y hay cosas que nacen. ¿Y qué decían en aquellos tiempos, por ejemplo, cuando escribiste eso? No, fui criticado, de hecho fui criticado, por ahí lo saqué todavía en el artículo, este, pero también fue muy interesante por una vía, este, me acuerdo que fue en febrero del 96 cuando sacó este artículo. Es que en el 96 seguramente... No se disnumbraba nada. Exacto, ¿no? No, nada. Habría que tener muy bien la tendencia de lo que venía, ¿no? Es muy interesante eso que dices porque yo ya pensaba en inglés en aquellos tiempos, hablo idiomas, y todas las tendencias globales vienen en el lenguaje del inglés, que es el que jerarquiza este siglo, porque es el idioma comercial, pero sobre todo de todas las tendencias de todos los rubros que existen. Entonces, todo eso yo ya lo leía, y entonces, pues, eso es lo que se plasmaba. Como ahora con los temas de inteligencia artificial y todo eso que viene. ¿Te gusta escribir, entonces? Muchísimo. Cuéntame, ¿cómo es un día que de repente dices, hoy voy a escribir, o cómo se te viene una idea, y también de tu trabajo en ese sentido? Me costó mucho aceptar ser periodista, porque tenía otras cuestiones personales e internas. Estudía filosofía y letras en París, en la Sorbonne, que para mí era un sueño, quería yo ser abogado para la justicia y todas estas cosas. Pero veía un poco alejado, a pesar de que mis padres eran periodistas, y estaba más que probada su profesionalismo y también su prestigio como periodistas, y tener un hermano gemelo que también ya, desde muy joven, ya desde los 14 años, ya escribía, excepto yo. Y decía mi padre que el periodista iba a ser yo. Y él me enseñaba cómo se formaba la primera plana, y me daba mucho las impresiones, a pesar de todo ello, en sus distintos medios. Porque a pesar de que yo era un niño, yo husmeaba por todos, ahí en las redacciones, ahí me hice, en los cartos oscuros, todavía cuando se revelaba en el interior. Y creo que el periodismo me ha dado la capacidad de poder enarbolar mis sentimientos, mis pensamientos, el resabio también de otros, recoger los sentimientos de los demás, y el poder tener un liderazgo de opinión importante para poder emanar lo que es la fuerza del pensamiento. Entonces, esto a mí me privilegia mucho, el poder escribir, el poder dar la opinión, el ser objetivo, el no escribir con las vísceras, sino con el corazón. Eso es algo que me enseñó mi padre, y creo que cuando, te juro que yo he estado en radio, estuve en radio muchos años. Oye, yo te he oído con Aguileta, ¿no? Sí. ¿Qué era cada semana? ¿Pero una opinión turística? Sí, eran cuatro días a la semana, muchos en la mañanita y otros en la tarde. ¿Qué programa tan temprano tiene Marco, allá a las seis de la mañana? Sí, a las seis de la mañana en Radio Fórmula, él me dio la oportunidad de poder decir lo que yo quería expresar. Y entonces, pero había formas a veces donde yo me revelaba a mí mismo, en el que no, en un programa de turismo, pero hablaba de un poco de todo, lo que significan las políticas públicas con el turismo, y luego la excusa que daba en el turismo cuando yo quería hablar de todas las cosas. Y a veces protestaba, yo decía, hoy no voy a hablar de turismo, hoy voy a hablar de otras cosas porque no hay condiciones. Era mi forma de poder revelar, y la verdad es que Marco me dio mucha oportunidad de ser lo que ahora soy en la cuestión periodística sobre radio. Y es que todo está ligado al tema del turismo, bueno, más aquí, en una ciudad, hablamos de seguridad, hablamos de economía, todo va a dar al tema turístico, ¿no? Así es. Así que no andabas tan... No, era una perspectiva muy diferente, es la parte donde yo me distinguí, es poderles dar una opinión totalmente distinta, de alguien que venía de cinco países a haber vivido, y cómo se estaban dando las tendencias allá, y cómo, o qué hacer con las victorias que se nos ofrecía todos los días en la ciudad, y en Guerrero y en México, ¿no? En general. Ahorita, yo decía hace rato, nostalgia, me dio más nostalgia a oír, por ejemplo, los cuartos oscuros. Yo todavía en la universidad me enseñaron a revelar fotos así con los líquidos y todo. Teníamos un maestro que nos decía, es que aunque todo ahora vaya hacia el mundo digital, ustedes tienen que aprender eso, y hoy lo valoro, porque ya no se usa, pero lo sabemos hacer, ¿no? Ante cualquier situación conocemos lo básico. Entonces, cuéntame cómo era un niño entre medio del cuarto oscuro de formar las planas, porque no era como ahora, por la computadora. Antes había que hacerlo prácticamente, ¿cómo le llamaban ya? Formar la plana. Hay una, hay una, obviamente hay una libreta, que para poder dar la especial que se daba para formar la primera plana, y luego estaba el tipómetro, que era una medida nada más para medir los cuadratines para las medidas de si es un periódico en offset o si es un periódico de pasta francesa, ¿no? O italiana, ¿no? El que les decimos aquí sábana o... O tabloide, pues, como se le llama tabloide. Entonces, siempre nosotros formamos en offset, y mi padre tenía las orejitas, tenía su ocho columnas primera plana, cómo se medían las columnas, cómo empezaba, cómo se hacía un pie de foto, y cómo se pegaba con una fotografía que estaba revelada, cómo eran las condiciones, eran muy diferentes, y después entró la era digital, ya la modernización del periodismo, y bueno, todo lo cambió. Pero era diferente porque escribimos todavía en máquinas Olivetti, ¿no? Yo que doy clases, por ejemplo, en temas de comunicación, luego le digo a mis alumnos que no es tan sencillo como ahora pensamos, ¿no? Que las noticias se viralizan en un ratito a otro y que nos llega una información y que a alguien se le hace fácil, la copia, la pega y ya la ves en otro medio. Antes, pues, ni siquiera fax, luego por teléfono había que transcribir, ¿no? Sí, también, y los chupones que se daban en el teléfono, ¿no? Para las grabaciones. Y el télex que recibías tú, todo de las diferentes agencias internacionales, esperar todo ello. Y sobre todo, mi padre fue el primero en México que ocupó grabadora para entrevistar. Y fue en la época de Gustavo Díaz Ordaz. Y era un avance tecnológico. Y sí, este, un día, él cubría la fuente de la presidencia en la prensa de México, en mi periódico, y Díaz Ordaz le quitó la grabadora así, le dijo, Mauro, no me grabes, no me gusta que me grabes. Todo era así como a bolígrafo y a papel, ¿no? A libreta, ¿no? Y cómo han cambiado los tiempos. Pero, siguiendo platicando sobre ti, sobre lo que haces, yo insisto, este programa es para mostrar los rostros de los que le aportan algo positivo a la ciudad, al estado de Guerrero. Hablemos del libro de oro de Acapulco, hablemos también de este museo. Yo llegué a verlo en varias ocasiones aquí en Acapulco. Me llamaba muchísimo la atención este, que era como de buzo, pero antiguo, ¿no? Una cápsula del tiempo. Bueno, el paso ya fue bastante, este, fue difícil el volverme profesional. Yo, yo quiero decir, y eso lo digo casi nada, pero porque no se ha presentado la ocasión, mi maestro de periodismo fue Rolando Paredes Carrillo, un hombre pulcrísimo al escribir. Y él fue alguien que me formó, y yo tengo su escuela hasta este momento, ¿sabes? De Lins, ¿no? Bueno, un tiempo estuvo en el Lins, ¿no? Sí, estuvo en el Seguro Social, y estuvo en todos los periódicos, pero un hombre de periodismo. Acuérdate que ahorita estamos viviendo la era de la inmediatez. Esa es la respuesta que hoy, para tus alumnos, sí. La era del, o todo es inmediato. Pero tengo esa escuela, y después, al ver que no había mucha evolución en otros ámbitos, empecé a hacer crónica de historia, porque en París, pues, me decían que la historia para ellos era muy importante el reflejo del presente. Entonces, yo siempre hago una comparativa, porque sí es bueno comparar, Irving, y Televidentes. Es bueno comparar, las comparaciones no son buenas. Para mí eso es una gran mentira. Hay que comparar, y entre la historia, la ecología, la enarbolación de los valores, todo ello lo que había, y lo que no existe en este momento. Y entonces hago una comparativa en la historia, y de ahí nace el libro de Acapulco, porque no quiero vender enfermedades. Yo lo que quiero vender son virtudes, nuestras fortalezas, nuestra capacidad de histórica que tenemos en la ciudad de manera muy concreta, y que fuimos la ciudad del siglo XX. Acapulco fue la ciudad del siglo XX. Entonces, eso es lo que yo pondero día a día. Ahorita que regresemos de la pausa, vamos a seguir platicando. Por allá hay un ejemplar de tantos y tantas ediciones. Entonces, hacemos el corte, y vamos a regresar aquí a Matices. Seguimos aquí en Matices con Víctor Manuel Jiménez Mora. Y bueno, estamos platicando anécdotas, y estamos conversando sobre él, porque para eso lo invitamos, pero me hizo recordar a Rolando Paredes. Alguna vez entré, bueno, lo recuerdo de novedades, y de otros medios, pero del Seguro Social, que era como el de Comunicación Social. Alguna vez entré a su oficina llena de periódicos. Sí, era un estilo muy de él. 2005, y dije, ¿cómo leen tanto? Y tenía todo lo... Bueno, era como una hemeroteca, yo pienso. Sí, era una hemeroteca, pero era un maestro que me forjó a base de hierro. No fue fácil la enseñanza, porque me picaba mucho el orgullo él, pero él era un maestro de la universidad. Y ya me remataron en la universidad en París, pero él era alguien que me hacía razonar. Y creo que yo le puedo admirar muchísimo toda su capacidad de poder cuidar la imagen institucional, porque yo soy un hijo del Seguro Social, que me hizo saber a qué venía, el por qué, el para qué, el cómo utilizar el periodismo con las normativas y las directrices, y sobre todo de servirle a la humanidad. Yo creo que esa es una de las herencias, y yo ya lo traía en el corazón, de cómo poder ayudar a la gente. Claro, un periodista tiene que ayudar a la comunidad, ¿no? Tiene que ser un propósito básico, servir a la comunidad. Y entonces, el libro de oro de Acapulco, que este ejemplar que está por acá, lo voy a tomar, trae el mural que todos conocemos de Diego Rivera, que nosotros conocemos aquí en Acapulco, pero hay que decir que mucho turista viene a eso y aquí no lo valoramos tanto como deberíamos, ¿no? Bueno, yo creo que... Tú y yo nacimos en el siglo XX, pero somos gente del siglo XXI todavía. Y creo que muchas generaciones, y hay que decirlo, no en forma de crítica, nos han fallado. Pero venimos nosotros a resarcir muchas cosas. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la misma gente entre autoridades y sectores. Las cabezas de todos ellos son los ejes rectores de las vidas humanas de todos nosotros, de la que se supone que todavía tiene que ser una comuna vinculatoria en temas de educación, que no es lo mismo con la escolarización y con la dignidad del empleo, con la falta de principios que nos enarbolan, pues obviamente que la ignorancia sea muy establecida en este tiempo. Y sobre todo que si algo que yo puedo... No puedo dejar de hacerles ver a todos ellos es que realmente un acapulqueño es alguien que puede respetar todas las cosas a su alrededor. También tengo que ir avanzando porque si no el programa nos queda cortito. Pero te gustan las relaciones públicas, ¿no? Actualmente estás llevando el tema de las relaciones públicas ahí en la quebrada, que no es poca cosa, ¿eh? No. Bueno, yo soy experto turístico. Y entonces, por otro tío, Toño Ortiz Mora, y me enseñó lo que significa el turismo. Y tú si le preguntas a mucha gente o a las autoridades, inclusive te lo voy a decir, ¿qué es el turismo? No te lo saben contestar. Y desde ahí está mal la cosa. Entonces, yo decido estudiar mucho lo que significa el turismo por varios países, yendo a convenciones, a todo este rubro tan infinito. Y me siento un gran conocedor del tema. Y sobre todo de alguien que va y plantea las acciones. Ahorita, por ejemplo, traigo una actriz que va a estar en los... Va a ser una de las orinas de los cuatro fantásticos en Hollywood a partir de julio, que va a filmar. Me la traigo a Acapulco. Se llama Verónica Montes. Es una actriz internacional. Me la traigo para acá. Entonces, con mi hermano empezamos a traer muchas actrices, actores, gente famosa que he trabajado con ellos. Las relaciones públicas nos dio esos sentimientos que podamos nosotros hacer para jerarquizar y poder vincular, integrar a la comunidad y mandar un mensaje también al mundo en promoción turística. Porque Acapulco también tiene un imán, no tan solo para las cosas oprobiosas, también para la alegría. Y la alegría también se contagia, Irving. Y eso parte también las autoridades cuando lo observan, lo entienden muy bien y nos han apoyado y hemos hecho buenas sinergias. Es que hay que decirle, si se viralizan notas o si se dan a conocer las cuestiones de inseguridad, ¿por qué no también decirle a la gente cómo estamos y que puede ser este lugar o que sigue siendo ese gran atractivo turístico? Y voy a, ahora que hablamos de las relaciones públicas, como ejemplo, el evento que le hiciste a los Valdés, ¿no? para reconocer ese gran legado. Sí. ¿En conjunto con quién? ¿Con Fidetur o ustedes fueron? No, en aquella ocasión fue con Fidetur, con Manuel Negrete. Que Manuel es donde llega, como es tan famoso por lo del fútbol, él llama la atención desde el principio. No, él es un emblema, la verdad es que es de los elementos más blancos que pueda haber en diferentes sectores. Un hombre que tiene una visión y una sencillez, la verdad es que yo siempre le agradezco su amistad, que nos las fuimos ganando día a día los dos. Ahí lo vi en el evento, que era un evento para reconocer a la dinastía Valdés, pero ¿qué es? Tintán, el Loco. No, es Germán Valdés, Tintán, Manuel Loco Valdés y don Ramón. Pero también la otra vez, ahora que se murió mi amigo don Andrés García, pues también le hicimos un homenaje, recuérdalo, allá en la alcaldía. Fue su último homenaje y él dijo que era lo más importante que había recibido por el hecho que nunca había recibido un premio aquí en Acapulco, ¿no? Que yo creo que ahí el... Tuvimos en tiempo y forma en ese momento. Pero todo el sepelio de Andrés García a lo mejor necesitaba todavía mucho más, Bueno, pero ahí depende de la familia. Es que también depende de la personalidad de la gente que pueda jerarquizar este tipo de eventos y creo que los gobiernos no han sabido responder muchas veces a las cosas que se dan finalmente de alguien que, por ejemplo, le ha dado mucho a Guerrero, a México. Y ese homenaje, cuéntame de eso, por ejemplo, estar ahí con el artista y hacerle ese reconocimiento en vida, ¿no? A un don Andrés García. Sí, yo en mi familia vivimos muchas cosas desde niño, muchas personalidades alrededor de... en la sala de mi casa y todo ello. Y creo que nunca nos dio miedo estar al lado de gente muy tenaz, muy inteligente, pues estuve trabajando con Rácido Domingo, con Andrea Bocelli, con mucha gente muy interna, con Michael Borto, con Bon Jovi, con gente, con Ricky Martin, ya siendo Ricky Martin, trabajando al lado de ellos y creo que eso me dio mucho más fuerza para tener la experiencia que tengo el día de hoy, pero con mi voluntad humana vengo a ayudar a la ciudad de Acapulco, no para poner granos de arena. El tema aquí es dedicación y esfuerzo también, ¿no? 24-7 para las ciudades. Porque cuesta mucho trabajo realizar este tipo de eventos. Luego no cuentan con el apoyo necesario, ¿no? Porque habrá quien diga, pues están hablando del Acapulco pasado, pero ese Acapulco pasado también puede ser una forma de seguir vendiendo, ¿no? Me imagino un hotel los flamingos con todo lo que le han puesto de Tarzán, pues uno se queda viendo ahí hasta los tamaños que tenían los distintos Tarzán. Bueno, los barcos que llegan van buscando eso, ¿eh? Yo creo que sí le hace falta vender ensoñación y también vender futuro. ¿Qué más sigue? Por eso me traigo actrices, actores en vigencia para poder seguir enarbolando. hoy que me meto como director de Relaciones Públicas de la Asociación de Clavadistas de La Quebrada, yo llego a aportar muchísimos mis conocimientos para generar que un producto no desacelere su paso hacia la evolución. Porque les fue mal con la pandemia, como a todos, ¿no? Como a todos, pero yo creo que ya nos sacudimos eso y sobre todo que tenemos que ver qué vamos a hacer a los próximos 30 años, ¿no? de vida. Entonces, yo trato de vincularlo eso con el sector, pero, ¿sabes? Vamos, ahorita tengo un producto que se llama La Gira del Siglo y ya sacaron pasaportes, ya todos los clavadistas que estamos rompiendo paradigmas y ya nos vamos a ir a tres países. Estamos preparándonos para poder llevar a cabo que Acapulco ya se vaya a Catar, al país de Catar, a Doha. Vamos a Daytona, Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, queremos ir a Montreal. estamos haciendo un trato para ir a la República Checa cerca de Praga porque en Praga el puente es de 10 metros, necesitamos más metros para poder tirar. Es lo que te iba a preguntar y de dónde, por ejemplo, en Chicago, de dónde van a utilizar, no sé, el lago o van a utilizar albercas olímpicas porque no todos los lugares pueden tener ese orgullo como el de Acapulco de tener ese acantilado, son 35 metros, pero generamos una columna de 20 metros por lo menos y necesitamos una de 5 por 5 una alberca de profundidad de 5 más que de diámetro de 5 metros y ahí, o sea, es mucho más difícil que avetarse en la quebrada y aparte es como más dura porque no tiene esa oxigenación que tendría la marea que oxigena y entran muy bien tanto en los brazos, los puños y los homóplatos, es mucho más difícil. Le tienen que atinar a la marea, exactamente ahí, pero por ejemplo en una alberca estática por decirlo así es mucho más difícil, es 3 veces más esfuerzo, pero estamos dispuestos a eso. Suena padrísimo, por ejemplo, traer un clavadista de la quebrada en otro país, que digan vino un clavadista de la quebrada a demostrarnos lo que sabe hacer y es promoción turística. Sí, el 17 de este mes tenemos un evento en el Paseo Amor Eterno, no habíamos hablado de esto, es un libro de 2 kilómetros que escribí con textos ahí, sentimientos que pueden pasar, ya seguramente lo han visto muchos de los televidentes y en la parte ceremonial, en la velatoria ceremonial tenemos a Raúl García Bravo Chupetas, celebramos el 95 aniversario de su natalicio del clavadista más baragado, ahora sí que el más aventado, con los clavadistas y que realmente fue presidente de los clavadistas y que enárboló el espectáculo y se fue a varios países a todo ello. Yo creo que tengo su aprobatoria en algún punto del universo y simplemente voy a emular lo que ellos ya habían hecho. ¿Qué será lo más nuevo que han hecho el comercial este del Burger King de la de Tamarindo, una hamburguesa, que por ahí salieron o documentales que les han hecho Discovery y otros? Sí, estamos para filmar en una serie de Netflix, hay muchas cosas que estamos haciendo. Que todavía no puedes decir completamente. No, sí lo decimos porque no hay nada de extrañezas, no escondemos nada, al contrario, queremos compartir nuestras vivencias. Yo creo que no necesita haber guerras para ver héroes, hay mucha gente héroe que están en orfanatos, que están en sus puestos, que cumplen con su cometido, como tú, como mucha gente, esos para mí son los héroes y también los clavadistas son los héroes y se avientan, no importa si hay lluvia, no importa si hay tempestades, ellos tienen que cumplir con su trabajo, no como obligatoriedad, ellos les gusta realmente hacer las cosas y me siento muy privilegiado porque es un punto en Acapulco donde se hablan más de 10 idiomas en un solo momento, ¿sabes? No existe en Acapulco un lugar tan que se hable cosmopolita, cosmopolita, sí, como en la quebrada. O cuando están todos esos yates que hay poder adquisitivo ahí, ¿no? Tú 15 ya teniendo el espectáculo. Sí, pero el fin de semana pasado encontré franceses, suizos, polacos, japoneses, chinos, ingleses, americanos y a todas estas personas yo las tengo que atender también para poder enlazarlos. Es el único lugar más internacional de la ciudad, hay que decirlo, y de todo guerrero. Y aunque usted no lo crea porque habrá quien diga que no, habrá quien, más bien quien piense que no, que no lo ha pensado mejor dicho, que no ha pensado que si tú vienes a Acapulco tienes que ir a la quebrada. Fíjate que me queda perfecto para cerrar en este minutito hablando de tu gusto por el turismo, por la cultura, por el periodismo, por fomentar ahora los clavadistas de la quebrada, pues el mensaje para Acapulco en materia turística es seguir trabajando, ¿no? entre todos. Sí, siempre trabajar y comprometernos, quien no nos abra la puerta siempre se abren otras y siempre invitaremos a los que nos cierren la puerta siempre invitarlos porque todos debemos de ser uno, uno más uno para nosotros es uno, no es dos y creo que Acapulco nos requiere y nos reclama que hagamos lo mejor de nuestras vidas y mi lema es no hay imposibles cuando se tiene voluntad y la voluntad la tenemos. Interesante la charla, pero bueno, el tiempo así es en televisión, se acaba rápido, es Víctor Manuel Jiménez Mora a quien le agradezco, si no nosotros nos seguimos platicando, gracias por estar aquí, por dedicarnos un ratito de tu tiempo y venir a platicar aquí a Matices y al público, pues nos vemos la próxima, si quieren consultar, si nos está viendo en televisión y quiere consultar de nuevo este material o las entrevistas que aquí realizamos, vaya a nuestro canal de YouTube, igual Radio y Televisión de Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!